No quiere joder Conmigo ninguno quiere joder No se atreven Conmigo ninguno quiere joder No le conviene No tienen el voltaje, puro bulto y aguaje Si saben que salgo a buscarlo, compran un pasaje y se van de viaje Ninguno puede enfrentearme, con cotorra no pueden ganarme Si se trata de money yo tengo suficiente cash Pa' que to' ahí to' maman Yo soy la vara, nadie me para, ninguno me da la cara Quieren aparentar que son guapos y cuando le preen no corren más que chitara Yo sí que me atrevo, te rapo tu cuero y después te disparo en la cara No te pongas joder con el complot, no te conviene que te caiga la manada Llegan los dueños de la yesca Tu mujer ya no te respeta Contigo presente me mira y se pone coqueta Y se me monta en la yesca Y se me monta en la yesca Y se me monta en la yesca Conmigo ninguno quiere joder No se atreven Conmigo ninguno quiere joder No se atreven Conmigo ninguno quiere joder No le conviene Envidioso tu no sabes que se siente No no Mantenerse sólido siempre No no Yo salgo a guacanear en la DAHU Y ahora con la Mercedes 2017 Tengo demasiado cash y cada día tengo más Nunca se me va a acabar Es que la cuenta sigue creciendo mientras me siguen deseando el mal Las mujeres se vienen pa' acá Porque llegaron lo manda más Ustedes ya no van a ligar Se van a tener que pa' allá Se van a la dueño de la yesca Hey, hey, hey Tu mujer ya no te respeta Hey, hey, hey Contigo presente me mira y se pone coqueta Hey, hey, hey Y se me monta en la yesca Conmigo ninguno quiere joder No se atreven 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 No le conviene Toxic Crow La fucking máquina de hacer trap Complo records Big Trueno El Barón En el beat, la insuperable La sombra, Danny Punto Rojo Gino Humor, from my ex Ranfila R, el beat, Titois Nenen, a la fucking music And dual music